Guardia Nocturna Varios vecinos de la colonia San Lorenzo refieren que aproximadamente a las 4 de la mañana escucharon dos disparos, sin embargo no le tomaron atención, ya que en la zona frecuentemente se escuchan estos sonidos. Sin embargo, durante la mañana al salir de sus domicilios, se percataron de la presencia de un hombre inconsciente, el cual vestía un pantalón de mezclilla tirado sobre la calle expropiación a su cruce con Vicente Guerrero en el municipio del Salto, por lo que llamaron al 911. Fue aproximadamente a las 6 de la mañana cuando las unidades de la policía de este municipio arribaron a dichos cruces, quienes por protocolo solicitaron la presencia de los servicios médicos municipales, quienes confirmaron que el hombre de aparentes 30 años de edad había muerto. Contaba con un impacto de proyectil de arma de fuego en el tórax, por lo que la zona fue acordonada mientras agentes del Ministerio Público arribaban hasta dicho lugar para realizar una carpeta de investigación. Debido a que el asesinato ocurrió a muy temprana hora, no se pudo proporcionar más información acerca del causante. Reportó Juan Carlos Magno La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes en 10 de la mañana. Guardia Nocturna Express.